¿Qué tal jóvenes? El 15 de enero se recuerda al beato Luigi Variara, un salesiano misionero que vivió en Colombia durante 28 años, dedicándose a los leprosos del lazareto de agua de Dios. Su vida quedó marcada desde el día en que siendo solo un niño, cruzó su mirada con Don Bosco en Baldoco. Pocos años después, se convirtió en salesiano y tras un encuentro con el célebre padre misionero Unía, comenzó su misión en agua de Dios. Su servicio de más de 10 años en el lazareto dio grandes frutos, entre ellos, la fundación del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.